Pensé que fueras a llevártelo tan pronto. Mientras más pronto, mejor. Eso es la de largas a las cosas, solo las complica. Pero a finales estamos a medio mes. Cuántas para lo acordado. No le demos vueltas más al asunto. Ya está bastante grandecito para decidir quién de los dos quiere estar. Esta es Tercera Llamada, Tercera, iniciamos. Tercera Llamada Tercera Llamada Tercera Llamada Y mamá, siempre con sus cosas aburridas. aburrida. No es como mi papá, que me regaló el Xbox más caricisísimo de todos. Mi mamá, mi mamá. Pues mi papá es mi mejor amigo. Él sí me quiere. Mi papá siempre me regala juguetes nuevos, claro. Y por eso lo quiero mucho. No es como mi mamá. Me obliga a hacer la tarea, a comerme todas mis verduras. Y lo peor es que me obliga a bañarme. Pero cuando estoy triste, me abraza. Me dice que todo va a estar bien. ¿Te digo una cosa? Yo no quiero que se separen. Quiero que estén juntas como siempre. Y cuando salgamos, les agarremos los tres de la mano y veamos películas y... y prometo portarme bien. Comerme todas mis verduras y no comer dulces. Bueno, no tanto. Pero diles que no se separen. ¡Diles que no! Juan, Juanito, ¿estás bien? Abre la puerta, hijo. Estoy bien. Juanito, ábreme. Soy mamá. Juanito, ¿qué haces? Nada, papá. ¿Seguro? No estás llorando, ¿verdad? Sabes que solo las niñas lloran. ¿Ya terminaste? Llevo prisa. No, papá. ¿Cómo que no? No quiero irme contigo. Quiero quedarme. ¡Te digo que se apuren! Aún no es tiempo. No te lo lleves. Ya no lo compliques más. Juan es igual de débil que tú. No te lo lleves. Ya no lo compliques más. ¿Qué te parece que hay de fila? Pero, si se viene a envir conmigo, le compraré el nuevo Wii. Vete, por favor. Vete ya. Papá, espérame. ¡Me voy a contigo! ¡No! 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 ¡No!